A la espera, pero vamos mientras tanto a otro tema. El pasado viernes concluyó una de las operaciones militares más esperadas de los últimos meses. Aquí mismo en Panorama, en más de una oportunidad, dimos cuenta a través de imágenes exclusivas sobre la situación de cautiverio en la que el narcoterrorismo mantenía a niños de diversas edades como esclavos siendo utilizados como animales de carga al tiempo que los adoctrinaban en la prédica senderista. En esta última operación se rescataron a 10 de esos niños en un campamento en la comunidad de Sanal, en San Martín de Pangoa. Esta noche en Panorama, imágenes exclusivas del momento mismo de la incursión a este campamento de la denominada Operación Albergue. Carla Musqui con el reportaje. Esta noche en Panorama, la crónica completa del rescate de los pioneritos. Tenemos cinco niñas y seis niños libres de sendero. Fernando. ¿Y tu mamá quién es? Virna. Ah. Fueron varios días de caminata, de sobrevivir entre la tupida vegetación, de abrirse paso por las zonas más peligrosas del Brahem, de avanzar por donde no habían caminos demarcados, por momentos en tierra, a ratos por río. Así hasta llegar a uno de los campamentos senderistas mejor protegidos por la Guardia Dorada de Víctor Quispe Palomino, camarada José. Los comandos policiales habían incursionado en San Martín de Pangoa con la misión de rescatar a los pequeños pioneritos. Escribir los números todos de niños, más acá hay una escritura de el arte de la guerra. En la impresión suya. Hasta aquí se pensaba de que era imposible ingresar hasta el mismo corazón. Estos pioneritos, hemos visto, están en el mismo corazón de la organización, no están abandonados. En este video exclusivo de la operación albergue, aparecen los niños atrapados en las garras del terror. Criaturas que vivían en la absoluta miseria sin descubrir el sentido de la niñez. Condenados a ser el escudo humano de una guerra armada y enclaustrados en una decadente escuelita llamada Popular, donde eran adoctrinados. Ellos estaban bajo la atenta mirada de los mandos senderistas que ante un descuido fueron sorprendidos por las fuerzas del orden. Estamos hablando de armas pesadas. Casi todos son francotiradores, bastante arma pesada. Todo eso ellos han tenido que romper. Significaba de que ellos sabían milimétricamente por qué lugar había que ingresar hasta el lugar donde estaban los pioneros. ¿A quiénes habría que, de ser posible, combatir en el trayecto? Probablemente sin hacer mucho ruido. No sé si utilizando armas blancas u otras técnicas altamente sofisticadas para no levantar sospechas de los otros. Porque si estos se enteran, no salen ninguno de los que han ingresado. En medio del enfrentamiento, once futuros pioneritos fueron rescatados de la aberración y el delirio sedicioso. Menores cautivos entre tres y siete años que salieron por primera vez de la intrincada selva para conocer un mundo negado. Ahí vemos al primero de los once niños que han sido rescatados de un campamento senderista en San Martín de Pangoa. Uno de ellos está siendo cargado en brazos por el presidente de la república. Ellos están siendo trasladados hasta la capital, hasta Lima, para ser puestos a disposición del Ministerio de la Mujer. Los niños estaban más o menos en esta zona, así en esta altura. Ellos habían, en algún momento, los pioneritos los habían sacado. Cuando se iniciaron los operativos por la parte de la selva baja, ellos los sacaron hacia las alturas. Pero resulta que los pioneritos aquí empezaron a enfermarse y muchos de ellos a morir. Entonces, lo que han hecho es, empezado el operativo esta, después de que pasea todo, lo que hicieron es replegar todos sus niños. Y eso ha durado semanas, poco a poco, hasta ir hasta la zona de San Martín de Pangoa, que está en la margen izquierda del río N, cerca al río Blanco. Ahí se han posicionado y han tomado un campamento, supuestamente para estar totalmente libres, porque ahí no hay carreteras. Conmigo es de esta causa revolucionaria, luchar con armas en la mano y derrotar al imperialismo y sus lacayos. Gracias. Hasta hace unos meses, los pioneritos estuvieron viviendo en las alturas de Guaucho Colpa, en Huancabelica, una comunidad tomada plenamente por senderistas que se movilizan armados con los fusiles de soldados caídos en combate. Este es el ejército popular revolucionario de obreros campesinos haciendo sus trabajos políticos en distintos lugares de la población. Aquí nos encontramos con una de las fuerzas del Partido Comunista de Perú. Compañero, buenas tardes. ¿Cómo está? Compañero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estamos? Compañero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañero. Compañero, buenas armas. Sí, compañero. Es cierto que el narcotráfico les apoya con las armas, compañero. Ese es falso, compañero. Ese lenguaje es de enemigo. Estas armas confiscamos al enemigo. En este video exclusivo registrado por los propios terroristas, uno de los integrantes de la columna subversiva niega el secuestro de menores con fines revolucionarios. Con respecto a los niños, compañero, es cierto que son secuestrados de las distintas comunidades. Ese es falso, compañero. Los niños nacen y crecen dentro de la revolución. Según ellos, los niños nacen y crecen dentro de la revolución. Lo dicen pese a utilizarlos como escudos humanos, como garantía para que sus padres jamás deserten los campamentos terroristas como grandes combatientes en sus pequeños tamaños. Por ejemplo, muchas veces que se utilizan a niños así, de corta edad, para rampar y recuperar el armamento del enemigo en pleno enfrentamiento. O sea, no necesariamente el niño debe portar armas, pero sirve para algo. Y si es que ese niño cae en combate, obviamente ahí nomás queda, lo entierra. Porque por este niño, si muere, nadie va a reclamar, ni su papá, ni su mamá. Obviamente que su papá y su mamá están en la organización, pero ellos ven así la realidad. Según información de inteligencia, los pequeños pioneritos se habrían quedado en Huancabelica hasta fines de marzo. Luego, habrían sido llevados a diferentes campamentos hasta llegar a tres distintos en el poblado de Zamal. Una comunidad ubicada en la margen derecha del río N, en Junín. A esta peligrosa zona del Brahe, llegó un comando especializado de la policía, pues se tenía información que ahí mantenían cautivos a decenas de pioneritos, incluidos a los hijos del propio Víctor Quispe Palomino, camarada José. Y poco a poco han ido ingresando hacia la zona del N, desde ahí, caminando, caminando, caminando. Utilizando métodos no convencionales, es decir, ellos no se han desplazado por lugares donde hay caminos. En partes han ido abriendo caminos. Además, la parte del N es la selva intensa, la selva muchas veces donde todavía no hay ni siquiera sembrillo de cultivos. Era esa zona donde estaban, cerca del río Blanco, donde en alguna oportunidad estuvieron algunas masas cautivas. Para llegar a los pioneritos, había que romper la seguridad de los altos mandos senderistas. Es decir, enfrentarse contra las fuerzas de Alipio y Olga, así como la Guardia Dorada de José, conformada exclusivamente por mujeres. En el lugar, sin embargo, los agentes de la Dirkote y Virandro, solo encontraron a 11 niños, hijos de combatientes. José y compañía se habían reubicado horas antes. Aprovecharon entonces que los rebeldes estaban distraídos y dieron el golpe. Siete mujeres y cuatro hombres fueron detenidos, incluido Augusto Roca Gómez, camarada Jorge, quien llegó a disparar una ráfaga, pero fue neutralizado con una herida de bala. Los apresados escondían entre algunos cuadernos fotografías de otros pioneritos, que serían los hijos de los líderes senderistas. Se encuentra también una fotografía. Se les confiscaron cuadernos escolares con consignas terroristas y las lecciones que recibían diariamente los menores, quienes debían dibujar las banderas de los países comunistas. También se llevaron armamento y municiones, así como fusiles de madera, indicadores de que en los campamentos se adoctrinaban y entrenaban militarmente a los menores de edad. Los terroristas además guardaban recortes periodísticos de la última campaña presidencial, como si conservaran un archivo de cada acontecimiento político. Acá están los cuadernos con los cuales enseñaba primero en el libro, los cuales enseñaban a leer y escribir a los niños. También había la formación ideológica, a través de los cuadernos, las canciones y también la parte ideológica que están acá, acerca de su organización. Los administraban, los adoctrinaban, no solamente en la parte militar, sino también en la parte ideológica y política. Los niños vestían sus habituales uniformes azul marino. Con esos mismos llegaron a la base contra subversiva los hinchis en Masamari. Ahí el jefe de Estado, Yanta Humala, y la primera dama se encargaron de recibirlos con un almuerzo. Los más grandes, aún extrañados, comían solos. Los más pequeños eran asistidos por mujeres policías. Por primera vez conocían el cuidado y el calor humano. Hoy día ustedes han dado un paso importante, porque con esta acción que han hecho, hemos podido iniciar una operación que nos permite rescatar a nuestros hijos, a nuestras hijas de la insanía terrorista. Este esfuerzo que ustedes han hecho, el Perú entero lo reconoce. El pueblo peruano lo reconoce y lo valora, porque creo que nadie puede estar por encima de lo que es el derecho de los niños a crecer sanos y fuertes, a educarse y escoger su camino en la vida. Y eso es lo que estos miserables les estaban negando. Niños como Agustín, hijo de camarada Lipio, José Liño y su hermanita, hijos de camarada José, así como cientos de menores más, permanecen aún atrapados por la mente insana de sus progenitores, condenados a la desnutrición, a la enfermedad y a la muerte, pues les hacen creer que deberán dar sus vidas por el partido, si así fuese necesario. Mira las condiciones, cómo está el niño. La cara es producto de todo el trajín que ha tenido y muchas veces estos niños no tienen el aseo correspondiente de lo que normalmente tiene un niño. Pueden estar semanas y semanas sin asearse, pueden estar semanas y semanas con la misma ropa y a veces suelen mojarse y en el mismo cuerpo también se seca la ropa. Estas son las cajas de municiones del ejército y la está tratando de recuperar, pero a un costado está su galil, su armamento galil. Es decir, ya es un jovencito que tiene más allá de los 14 años, que es parte ya integrante y por lo tanto ya porta armas. Los futuros pioneritos llegaron a Lima para iniciar una nueva vida, lejos del infierno llamado Braem. A sus cortas edades será más fácil olvidar la pesadilla de sendero y creer que la vida es más valiosa que la muerte.